María Eugenia Vidal y su apoyo a un político narco. María Eugenia Vidal sorprendió al presentar a su precandidato a intendente de la ciudad de Paraná, Emanuel Gainza, un ex concejal imputado en una causa narco. En todo el país encuentro una nueva generación de dirigentes con talento y convicción para llevar adelante los cambios que la Argentina necesita. Uno de ellos es Emanuel Gainza, de Entre Ríos. Un joven que eligió poner el cuerpo para cambiar el país y se sumó al PRO con ganas de trabajar para encontrar nuevas soluciones a los viejos problemas. Pero detrás del telón no todo es tan perfecto. Un narco en el PRO. Gainza, quien actualmente se desempeña como secretario del bloque de Juntos por el Cambio en el Consejo Deliberante de Paraná, fue apartado de la causa de narcotráfico en el año 2018 tras una insólita defensa. Según su representante legal, el apellido de Emanuel Gainza, plasmado en la libreta de clientes de la banda proveedora de drogas, no estaba del todo elegible. Por esta razón tan absurda, Gainza fue sobreseído en aquel entonces de la imputación. El actual precandidato intendente fue señalado por comprar 6 kilos de cocaína por un total de 150.000 pesos en el año 2018. La cocaína era para mis amigos. No obstante, Emanuel Gainza, cuando fue a declarar, explicó que la cocaína no era para consumo personal, ni tampoco para comprar voluntades a los más vulnerables de la ciudad de Paraná, como había declarado otro testigo, sino que era cocaína para los amigos. Sí, declaró eso. No, no, no hablé. En paralelo, la mujer del narco paranaense, Tavi Celis, que llevaba la contabilidad del negocio de su esposo, declaró ante el juez que tanto Gainza como los otros tres imputados en la causa le dieron dinero para la adquisición de cocaína, cocaína que ella entregó personalmente en el Palacio Municipal. La causa no solo salpicó a Gainza, sino también a Sergio Varisco, quien en ese entonces era intendente por Cambiemos. Y como detalle no menor, tiene una foto junto al líder de la banda narco, Tavi Celis. Ahora queda clarísimo. Emanuel Gainza fue salvado política, judicial y mediáticamente de esta causa de narcotráfico. Y ahora vuelve al ruedo político, en busca de la intendencia de la ciudad de Paraná. Vidal apoya a Gainza, un político involucrado con los narcos. Ahora lo único que falta saber es si los paranaenses van a votar a un político involucrado con los narcos.